esta semana vamos a hacer la última puesta del día de las noticias de la última edición de batman si yo seguido los programas sabes que hace más o menos dos años que le venimos siguiendo la pista a la película y como dependiendo de dónde vivas ya hace más o menos diez días que está en cartel o recién se está estrenando este fin de semana en esta edición tanto voy a alistarte para que la veas y o darte algún dato más en el caso de que te haya gustado como les contaba en la intro del programa la semana pasada la gente de tu cine vip puntocom me invitó a ser parte de un especial que sacaron en donde debatimos sobre las últimas dos películas del personaje lo que terminó siendo la segunda parte del gran especial que hicieron con todas las películas del personaje yo solamente estuve en esta segunda mitad así que en el caso de que les interese escuchar esto les voy a dejar la grabación del debate entre los links de la semana de www.grosito.com el cual les recuerdo que se hizo antes de ver la película por lo que todo lo que decimos acá son solamente suposiciones y de nuevo muchísimas gracias a la gente de tu cine vip puntocom por haberme invitado a su debate super heroico en el caso de que estés escuchando esto en el programa de radio ya sabes que dentro de esta misma edición estamos tocando la noticia de la balacera que se dio en el estreno que lamentablemente será una de las cosas por lo que más va a ser recordada esta película por lo que dentro de esta noticia específica no vamos a tocar este tema pero la misma será accesible dentro de mi canal de youtube tanto si estás escuchando esto por separado o si también quieres repasarlo lo cierto es que a raíz de este incidente warner brothers decidió no dar a conocer los datos de taquiza durante el primer fin de semana simplemente se había dejado saber que en las funciones de medianoche recaudó 30 millones de dólares lo que superó a the avengers que solamente hizo 18 pero se quedó corta ante la última de harry porr que tiene el récord con 43 aunque tengo que asumir que tendría que haber hecho muchísima más plata porque por ejemplo en el complejo que se dio la balacera había 16 salas y solamente tres de esas estaban pasando esta película lo que me llama la atención porque uno esperaría que con una cosa así tuvieran toda la sala llena pasando batman 3 pero me imagino que uno de los grandes motivos por los cuales no se hizo fue porque para poder tener esto en una sala había que cerrarla dos horas antes por toda la gente que estaba en la cola lo cierto es que pasado el fin de semana de duelo se dejó saber que terminaron recaudando 158 millones de dólares en eeuu más 88 que hicieron en los pocos países que se estrenó ya que la mayoría lo tuvimos una semana después por lo que se está diciendo que a raíz de este incidente se podrían haber perdido unos 20 millones de dólares ya que estaban estimando estar al norte de los 175 millones solamente en eeuu aunque espero que eso no se haya dado por este motivo y de haber pasado de todas formas le habrán encontrado alguna otra explicación siguiendo a los links que tienen que ver con la película ya que en esta última puesta al día casi todo se va a tratar de esto entre los links de la semana de www.grosito.com le voy a dar el último trailer que se dio a conocer a los que no saben comúnmente estas películas no sacan muchos trailers sobre la obra pero esta no solamente sacó uno sino dos solo que el motivo para esto es que vienen presentados por alguna empresa que paga para tener la exclusividad y así fue que hace unas semanas le di el de kreisler y ahora salió uno de xfinity que hace una repasada rápida por la historia de este personaje en las tres películas en el caso de que quieran ver lo tendrán entre los links de la semana junto a eso también van a poder encontrar muchos de los spots televisivos que han sacado que es lo que comúnmente sale sobre el estreno de la película ninguno es demasiado revelador pero están lo suficientemente interesantes para ir haciendo dientes en el caso de que no quieras esperar en las largas colas que se hacen ahora en los cines y ahí van a tener algunos comunes y corrientes de 30 segundos otros que ya tienen los primeros comentarios de los críticos y el último que es el más largo que es el internacional pero no van a enterarse de mucho mirándolos más allá de que definitivamente si les va a sacar algunas sonrisas como si esto fuera poco han salido varios clips por ahí van a ver uno en donde está el comisionado gordon y el policía interpretado por joseph gordon libby otro de este mismo policía interrogando a gatúbela y el último que es del personaje de morgan freeman presentándole el bate avión a bruce wayne por último en lo que tiene que ver con lo audiovisual también salió un preview de 13 minutos que la verdad que está muy bueno tiene entrevistas detrás de la pantalla conceptos y muchas cosas más y este a diferencia de casi todo lo otro lo tengo subtitulado así que todos lo vamos a poder entender de punta a punta en lo que tiene que ver exclusivamente con audio también ha salido la banda de sonido de la película que a diferencia de las de la primera serie no es que tenga canciones sino que es todo música instrumental algunas piezas están muy buenas otras la verdad que no tanto pero de ser fanático me imagino que te va a interesar escucharlas así que entre los links de la semana de www.gorosito.com les voy a dejar dos versiones una larga que tiene las intro de cada una de las piezas y en el segundo link van a poder escuchar cada uno de los tracks en forma completa y esto sale de la página de la revista empire que es una de mis preferidas la otra haciendo total film que la amo y siempre la voy leyendo en mi tablet cuando viajo en el omnibus y si alguien me quiere regalar una suscripción anual a la revista empire la acepto de mil amores en lo que tiene que ver con lo visual han salido varios posters el primero que les voy a dejar entre los links de la semana tiene la cara de bain que es el que se usó para el estreno imax por lo general las películas que son realmente en este formato que son las menos tienen un poster conmemorativo para anunciar que desde las 12 de la noche del día anterior se pueden ver en estas salas y si bien nunca son gran cosa terminan siendo los que años después valen más por simplemente ser los más raros así que en el caso de que les interese se los dejo por ahí y ya que estamos si en tu país hay imax y sobre todo imax verdadero realmente te envidio porque acá en uruguay no existe junto a eso también les voy a dejar dos posters que han sacado la gente de mondo que es la tienda de las salas de cine álamo draft house que ni siquiera viviendo en eeuu ya que pueda tener acceso a ellas en el caso de que no vivas en texas pero ya habíamos hablado varias veces de estas salas me acuerdo que la nombre cuando hablamos de la advertencia que ponían para no usar teléfonos en el momento que hice el especial de Kevin Smith con Ray State y creo que también fueron los únicos que mostraron las dos películas de Kill Bill juntas si no me equivoco pero sea como sea 2x3 salen estos posters de mondo y mucha gente ni siquiera sabe de dónde vienen pero en el caso de que te lo hayas preguntado te cuento que estas son tiendas que tienen dentro de estos cines en donde no solamente venden artículos de películas en general sino algunos que ellos mismos producen que es de dónde salen estos posters mondo que por lo general tienen ediciones muy limitadas y como en este caso se acabaron enseguida así que no les voy a poder dejar el link para que lo compren pero al menos si lo van a tener para ahí para poder verlo y por qué no teniendo una buena impresora se pueden hacer su propia versión casera. En el caso de que tengas mucha plata también por ahí les voy a dejar los links para comprar las figuras de acción de la película ahí van a ver la de Batman, Bane, la Batimoto y dos versiones del Batimóvil y la verdad que el detalle que ponen en esto es impresionante al punto de que viendo los muñecos no sabes si es una foto del actor o este pedazo de plástico no sé cómo hacen pero se superan cada día más en este aspecto y por más que los precios están bastante caritos lo más barato que van a tener ahí es Bane por 195 dólares y lo más caro los batimóviles que están a 470 pero les aseguro que en el caso de que lo vean se van a terminar enamorando de ellos y creo que también en el caso de que no tengas la plata para comprártelos al menos imprimí la foto así la miras todo el día. Y hablando de batimóviles y Comic Con que es el otro gran tema de esta semana les cuento que como parte del Comic Con de este año se hizo una exposición de los batimóviles que han sido parte de la pantalla grande y chica así que si vas a www.grosito.com vas a poder encontrar las imágenes de todos los que han sido parte de las películas y el original de la serie de televisión de Adam West así que anda por ahí decidí cuál es tu favorito yo siempre digo que el que más me gusta es el de Tim Burton pero viendo estos la verdad que me ha entrado la duda como sea vayan por ustedes mismos si deciden y junto a eso también les voy a dejar un trailer para un documental que sacaron en la televisión con la historia de este auto que es interesante por dos motivos uno para ver la evolución de este aparato y el otro que en realidad va a ser entendido por menos del 1 por ciento de esta audiencia es por el hecho de que uno de los comentadores que aparecen ahí es John Hein y en el caso de que seas fan de Howard Stern como yo vas a reconocer el nombre sino ni siquiera te va a sonar un poquito pero todos los que lo reconozcan son mis hermanos a la distancia y para terminar lo voy a dejar con dos cortitas una es que en las ruedas de prensa se estuvo especulando la posibilidad de hacer una película de gatubela y sin revelar qué es lo que pasa en la película Nolan dijo que cree que se la merecería para los que se acuerdan hace unos años se hizo una versión con Holly Berry que fue bastante criticada por más que a mí no me pareció tan mala pero en una de esas terminan haciendo esta nueva versión que no será una secuela sino más bien un reboot del personaje y lo último que le dejo por ahí es para reírse ya que la gente de funny or die hizo un final en joda de la película la primera vez que sentí de esto fue a través de uno de los fans del programa que me dijo que vio el final y le pareció malo con lo que yo le dije no me digas qué pasa sino simplemente dónde bajaste la película para mirarla pero lo cierto es que no era la película misma sino este final en joda que a él le parecía real porque decía christopher Nolan en los créditos hasta me dijo es medio pornográfico pero como sale el nombre en la pantalla yo no creo que sea la parodia porno me mató al rato investigando en internet lo encontré y casi que hasta lo miré con miedo pero se nota que es en joda por más que está lo suficientemente bueno como para haber hecho caer a más de uno hasta lo terminé poniendo en el muro de escuchando de película que es el grupo de facebook de este programa y varias personas más también cayeron así que si quieren reírse un rato se los voy a dejar por ahí solo que les anticipo que no lo vean en la oficina por las dudas sobre todo si tenés un jefe que anda buscando alguna excusa para echar que ya está el momento la invitación de la película que se desplaza es una de las dudas sobre todo si tenés un rato en el 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 rato y Gracias.